Pane de Flappy Pane de Flappy Pane de Flappy Pane de Flappy Pane que ha sido criado por la mamá gata Ahora está solo y separado de ella por un incendio Asustado por un perro sale corriendo Y sin darse cuenta se adentra en el bosque Un lugar desconocido para él ¿Qué será todo esto? Nunca había visto nada tan raro. Yo soy el gatito Banner y no tengo miedo de nada. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! 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 ¿Cómo corre ese bicho? Ya es de noche y se ve muy mal, no sé qué hacer. ¡Ah! ¡Una luz! A lo mejor es una casa. ¡Qué extraño! Yo he visto una luz. ¡Ay! ¿Qué será eso? ¡Ay! 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 ¡Oye! ¡Espera un momento! ¡Me estás haciendo daño! ¡Yo soy un búho! ¡Ah! ¿Eres el búho? Buenas noches. ¿Cómo está usted, abuela búho? ¿Pero qué estás diciendo? Es que no tienes miedo de mí. ¿Por qué iba a tenerlo? Pero insensato. ¿No comprendes que puedo comerte ahora mismo? ¿Comerme? ¿A mí? Naturalmente. Eres un bocado exquisito. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosas tan graciosas dice! Yo no le veo la gracia. Comer es una cosa muy seria. Sobre todo una ardilla tan gordita como tú. ¿Una ardilla? ¿De verdad yo soy una ardilla? Pequeñito, ¿me estás tomando las plumas? Pues claro que eres una ardilla. Entiendo. Nunca lo hubiese creído. Nunca. Pero lo que no comprendo es cómo no has salido corriendo al verme. Nunca me había pasado. Porque tengo miedo de estar solo. ¿Puedo quedarme contigo, abuelo búho? ¿Qué cosas preguntas? Pensándolo bien, eres una ardilla muy rara. Tú eres muy inteligente, ¿verdad, abuelo? Pues, bueno, más que inteligente, soy un gran pensador. Ya, ya, ya. Y pensándolo bien, tú no eres de este bosque. Nunca te había visto. Exactamente. Es la primera vez que vengo aquí y no conozco a nadie. Por eso tengo que buscar un sitio donde pasar la noche. ¿Y podrías decirme dónde has estado hasta ahora? Pensándolo bien, te lo cuento si puedo quedarme esta noche contigo. ¿Eh? Eh, bueno, de acuerdo. Ahora lo comprendo todo. Pobre chiquitina, has tenido que sufrir mucho. Sí, pero ahora estoy muy contento por haberte conocido, abuelo. Gracias. ¿Y pensándolo bien? ¿Por qué no lo pensamos mañana, abuelo? Ahora tengo mucho sueño. Voy a dormir. ¿No tienes miedo de que pueda comerte mientras duermes? Estoy seguro de que el abuelo no va a hacer tal cosa. Sí, tiene razón. Pero quiero que sepas que no todos los búhos son tan pensadores como yo. El bosque es un lugar muy peligroso y hay que tener mucho cuidado. Soy un búho buenísimo. Tener tan cerca un manjar tan exquisito y no comerlo, ¿cómo puede pasarme tal cosa? Pensándolo bien, debo de pensar que no entiendo lo que estoy pensando. Mamáita. Las cosas que me pasan a mí no le pasan a nadie. Buenos días, abuela. ¿Has dormido bien? Despiértate. Es muy tarde. ¡Qué dormilon eres! Bueno, yo ya me marcho. Gracias por todo. ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué bien huele! Tengo muchísima hambre, no lo puedo soportar. Voy a ver si encuentro algo para comer. ¡Socorro! 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 ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Qué te pasa? Una cosa terrible. ¡Pobrecito! ¡Voy a ayudarle! ¡Para! ¡Para! ¡Espera un momento! ¿Qué quieres? Saber lo que te pasa por si puedo hacer algo por ti. ¿Eh? ¿Entonces por qué he salido corriendo antes? Porque si no te alcanzo no me entero. ¡Un zorro! ¡Un zorro me persigía! ¿Un zorro? Sí, venía detrás de mí para comerme. Anda, qué tontería. Yo creí que te pasaba algo más importante. ¿A ti no te dan miedo los zorros? ¡Claro que no! ¿Podrías derribarle entonces? Pequeño, dalo por eso. ¡Uy, qué valiente eres! Y, por cierto, ¿podrías decirme lo que es un zorro? ¿Eh? ¿Pero es que no lo sabes? No, por eso te lo pregunto. Míralo, ahí está. ¡Ay, qué grande es! Viene hacia acá. Derríbalo pronto. Vamos, date prisa. Me lo has prometido. Sí, sí, sí. Tranquilo. ¡Echo una carrera! ¡Espera! ¡No me dejes solo! ¡Date prisa que nos coges! ¡No puedo correr más! ¡Ju, ju, ju! ¡Mete para allí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cucu! 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 ¡Cucu, estoy aquí! ¡Cucu! ¡Aquí, Cucu! ¡Cucu! Pequeño, Peque, ¿dónde estás? ¿Y el zorro? Se ha marchado. Bravo, eres muy inteligente. Claro, ya te dije que no te preocuparas, que eso era cosa mía. Sí, sí. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Banner. ¿Y tú? Mi nombre es Clay. Oye, qué curioso. Tú eres una ardilla. No sé lo que tengo yo de curioso. Me miras como algo raro. Tú también eres una ardilla. ¿Seguro? Oye, ¿quieres que te presente a mis amigos? Son muy simpáticos y te van a gustar mucho. ¿Y dónde están? Aquí, en el bosque. ¿Cómo son tus amigos? Ven y lo verás. Se alegrarán mucho de conocerte. ¡Vámonos! ¿A qué esperas? No. No, 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 no. ¿Quién será ese? Vaya un tipo más raro que viene con Clay. ¡Apiza! Estamos perdidos. Un zorro les va siguiendo y va a descubrir nuestro escondite. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Un zorro viene hacia aquí! ¡Vamos a comer a gusto! ¡Señora Lori! ¡Señora Lori! ¿A qué vienen esos gritos, Lador? ¡Ay! Un zorro se cerca y viene persiguiendo a Clay. ¿Eh? ¿Clay? ¡Dios mío! ¿Qué puedo hacer? Voy a avisar a Senior rápidamente. ¡Señor! ¡Señor! ¡Que viene un zorro! ¡Que viene un zorro! ¡Que viene en esta dirección! ¡Vamos a escondernos! Aquí es donde nos reunimos todas las ardillas. ¿En este sitio? Así es. Es el lugar donde nos juntamos para congresos, juegos y demás festejos. ¡Qué raro! ¡No hay nadie! ¿Dónde estarán? ¿Les habrá pasado algo? ¡Escuchad! ¡He traído un nuevo amigo! ¡Salid todos! ¿Qué estarán haciendo? ¡Clay! ¡Ven inmediatamente! ¡Hola, mamá! ¡Ven conmigo! ¡Espera! ¡Quiero presentarte a Wagner! ¡Vamos! ¿Qué pasará? ¿Por qué tendrán tanta prisa? ¡Quiero que conozcas a Wagner! ¡Cállate! ¡Estate quieto! Decía que había muchas ardillas, pero yo no veo ni una. ¡Cielos! ¡Lador! ¡Hay un joven ahí abajo! ¡Es un forastero que trajo Clay! ¡Pero está en peligro! ¡Bájalo! ¡Halla él! ¡Pobrecillo! ¡Si te preocupa tanto, baja a ayudarle! ¡Es que...! ¿Dónde se habrá metido este tonto de Clay? ¡Ay! ¡Estoy perdido! ¡Jóven, ven acá! ¡Date prisa! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Atención! Se abre el Congreso de las Ardillas. La moción que voy a presentar es para ver si aceptamos a Van Der como compañero. Bien, yo pienso... Oye, tú, cuando quieras hablar, levantas la mano. Ya está. ¿Puedo hablar? Cuestión de orden, cuando quieras. Yo no quiero este. ¿Y por qué? Porque este lleva una cosa rara en el cuello y no parece una ardilla. Esto es un cascabel, me lo ha regalado mi mamá Gata y para mí es una cosa muy importante. ¿Gata? ¿Tú has vivido con una gata? Así es. Cielo santo, no te acerques a él. Y por culpa del ruido que va haciendo con ese extraño aparatillo que lleva en el cuello, es por lo que el zorro les ha seguido y ha descubierto nuestros nidos. Para mí, que es un delator. ¡Delator! ¡No queremos ser mío! ¡No, ya no! ¡Que se vaya! ¡Pida la palabra! ¡Cley! ¡Tú no digas nada! ¡Su turno! ¡Magner es muy bueno! ¡Yo quiero que todos le aceptamos como compañero! Entonces no te importan los problemas que tu amigo nos ha causado. Naturalmente, Clay. El lador está cargado de razón. No podemos estar tranquilas si hay aquí una ardilla como él. Pero sería muy triste dejarla fuera de nuestra comunidad, ¿no? En cierto modo y considerando... Me opongo, me opongo rotundamente. Entonces estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¡No! También me opongo a lo que tú dices. ¡Gucha! ¿Sabes de lo que estamos tratando? No lo sé, pero me opongo. Lo que yo digo es que este me opongo. Por eso yo... ¡Me opongo! ¡Tienes palabra! ¡Me opongo! ¡Yo me opongo! ¡Señores! ¡Silencio! ¡Orden! ¡Comportémonos como buenas ardillas! Es decir, cuando quiera hablar alguno, se le mande la mano. ¡Silencio! ¡Demonio! ¡Ya está bien! Así me gusta. Debemos comportarnos como animales y no como personas. Y si hablamos todos al tiempo, no nos entenderemos nunca. Lo correcto es que antes escuchemos a Banner. ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Pero dónde se habrá metido esa criatura? Uy, qué rollo es el congreso de las ardillas y cuanto más las escuchaba, más hambre me entraba. No he comido en todo el día y la verdad es que estoy hambriento. Si en vez de meterme en la comunidad me hubieran dado algo para comer, lo habría agradecido más. Daría algo por tomar un poco de leche o pescado. ¡Ay, son peces! ¡Y hay muchos! No hay forma de pescarlo, son rápidos como el viento. A ver si tengo suerte y pesco este. ¡Ay, ay, 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 ay! Si yo supiese pescar tan bien como a mí me hace. ¡Un canterijo, qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, qué daño! Se me está inflando la nariz. ¿Quién es? ¡Sal, si eres valiente! ¡Dime de que te ríes! Me río porque eres muy gracioso. ¿Qué tengo de gracioso? Pues lo que has hecho, que siendo una ardilla quieras comer un cangrejo. ¿A ti qué te importa si quiero comer un cangrejo o no? ¡Uy, muy hambriento tienes que estar! ¿Por qué se meterá en mi vida? ¡Aún no he probado bocado! ¡Te lo doy! ¿Y eso qué es? ¡Si está muy rico! ¡Cómetelo! ¿Cómo me voy a comer una cosa que está más dura que una piedra? ¡Vaya! Una ardilla que no conoce las nueces. ¡Qué interesante es! Te aseguro que está muy buena. Pero guapa, ¿se crees que soy tonto? ¿Cómo me voy a comer una cosa tan dura? Eres muy desconfiado. Bueno, si tú no quieres, me la comeré yo. ¡Está riquísima! ¡De las más buenas que he comido! ¡Y tiene un sabor tan agradable! ¡Ya está bien! ¡Que esto engorda mucho! ¡Hasta luego! Si no sabes comerla, yo te enseñaré. La cáscara se tira, solo se come lo de dentro. ¡Hasta luego! ¡Oh, está muy bueno! ¿A dónde habrá ido esa ardilla tan guapa? Banner, que solo había comido un trozo de nuez, estaba completamente lleno. Banner decidió quedarse a vivir en el bosque. Pero allí hay muchos animales que persiguen a las ardillas. Además, no tiene sitio donde dormir. Tiene que buscar enseguida una casa. ¿Podrá Banner encontrarla solo, no conociendo bien el bosque? No dejéis de ver el siguiente capítulo de las divertidas aventuras de Banner y Flappy. Banner y Flappy, van a bajar el árbol gigante que es su hogar. Banner y Flappy, van a bajar el árbol gigante que es su hogar. Banner y Flappy, van a buscar guazas maduras para cenar. Banner y Flappy, van a buscar guazas maduras para cenar. Banner y Flappy, van a buscar guazas maduras para cenar. Gracias.